A continuación vamos a mostrar dos videos. En un primer video se va a revisar toda la parte de cómo se tiene que elaborar la trampa, el tipo de materiales, el cómo se está distribuyendo los cortes que tiene que llevar la garrafa, el dónde se coloca la feromona, todo lo que tiene que ver con la instalación o la elaboración de la feromona antes de su colocación en campo. Soy Rodolfo Vilchis y hoy vamos a explicar cómo construir una trampa con feromonas sexuales específicas para atrapar palomillas de gusano cogollero. Vamos a instalar la trampa en un área de extensión denominada la montaña que se ubica en el ejido Julián Grajales, Chiapa de Corzo. Para construir nuestra trampa vamos a requerir de una garrafa, entre más grande sea para poder tener mayor volumen de agua. Requerimos de una navaja para hacer los cortes, también requerimos de nuestra feromona, en este caso vamos a usar una feromona líquida, también hay otra que viene impregnada en un septo plástico. Vamos a usar una pinza, en este caso para ir cortando alambre y requerimos de una estaca para colocar nuestra garrafa. Como primer paso vamos a marcar sobre la garrafa dónde vamos a hacer los cortes. Vamos a cortar en tres caras de tal manera que permita que cuando coloquemos nuestra feromona pueda atraer a las palomillas macho y puedan ingresar sin ningún problema. Y vamos a hacer lo mismo con las dos caras. Vamos a marcar sobre esta y esta otra otra. Bueno, como vemos ya está marcado. Vamos a proceder con realizar el corte. Ahí nada más les recomendamos que tengan mucho cuidado, no vayan a cortarse. Entonces tratemos de hacerlo con el mayor cuidado posible para evitar accidentes. Así como hicimos con esta cara, cortando donde ya tenemos nuestra marca, vamos a hacer con estas dos restantes. Bueno, ya tenemos nuestra garrafa con las tres caras abiertas. Es importante que cuando nosotros ya vayamos a colocarla no tenga residuos de plástico dentro para que no contamine el agua que vamos a utilizar. Hay varias formas de poder colocar la feromona al interior de la garrafa. Cortamos un pedacito alambre, le ponemos un ganchito, la amarramos una rafia y ya podemos colocar la feromona. Un corte en otro segmento de alambre, podemos usar también lo que son los clips para colocar ya sea el septo o en este caso vamos a utilizar una feromona líquida que viene dentro de un sobre que permite la liberación de la feromona. En este caso si se dan cuenta trae un color azul, conforme va pasando el tiempo y va perdiendo el efecto de atrayente que trae, el color azul se va poniendo en un color transparente. Esto nos indica que ya la feromona perdió su poder atrayente. Si estamos usando en el caso de este que es un septo, necesitamos tener guantes para poder manipularlo, porque si nosotros lo tocamos directamente estamos contaminando el producto y por lo tanto puede perder su efecto. Las feromonas debemos de cuidar que los rayos del sol no le lleguen directamente, ya que esto acelera el proceso de degradación y por lo tanto la vida útil es menor. En este caso la feromona que vamos a usar ya trae un orificio donde nosotros podemos ingresar el alambre y ya la vamos a colocar dentro de nuestra garrafa y ya queda de esta manera. Vamos a tener una vida útil de al menos 30 días. La instalación de la trampa es necesario hacerla anticipada a la emergencia del cultivo, entonces nosotros podemos hacerlo al momento de la siembra o previo a la siembra. Es importante que tengamos en cuenta que por hectárea nosotros debemos de colocar cuatro trampas. El costo de cada feromona anda alrededor de 50 pesos, la garrafa puede tener un costo relativo de 60, 70 pesos y nosotros podemos reutilizar nuevamente este envase para seguir haciendo más control alrededor de tres a cuatro ciclos. Recuerda entonces, como ya lo pudiste ver en estos dos videos, tenemos puntos claves, puntos muy importantes como es la distribución de las cuatro feromonas por hectárea, en qué distancias, a qué altura, el dato de cada cuándo tenemos que estar revisando las trampas, el aspecto de en qué momento tenemos que estar haciendo el cambio de la feromona, la altura que tiene que tener la feromona con respecto al suelo, la colocación de la trampa dentro de la parcela, no tanto como su distribución, sino la colocación física en una estaca. Tenemos que estar cuidando mucho el detalle del manejo de la feromona. Nosotros hemos recomendado el uso de guantes, el mantener las feromonas en refrigeración y estos son los aspectos de cuidados mínimos que tenemos que estar teniendo.